La Liga MX Femenil enfrenta una posible amenaza de desaparición después de que el Senado de México aprobara una modificación a la Ley del Trabajo en materia de personas deportistas profesionales. El dictamen busca igualar los salarios entre deportistas hombres y mujeres, lo que según Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, representaría un aumento del 43% en los costos de los clubes en comparación con el clausura 2023 y ante esto Gutiérrez había enviado una carta expresando su preocupación y advirtiendo sobre el riesgo de desaparición de la competición si se aprobaba la modificación. Por este incremento la Liga MX Femenil se volvería inviable y acabaría con el sueño de jugar fútbol de millones de mujeres, escribió Mariana Gutiérrez. Tras esta decisión del Senado Ricardo Salinas Piego, dueño del Mazatlán respondió al periodista David Fethausen, quien comentó sobre la equidad salarial en el fútbol mexicano, respondiendo con un adiós fútbol femenil, generando controversia y críticas. Antes de continuar con el video no te olvides suscribirte y darle like al video. Según información de José Álvarez en el Chiringuito, Rafael Márquez es considerado como una opción para el banquillo del Barcelona en caso de que Xavi Hernández no cumpla con las expectativas en lo que resta de la temporada. La directiva del Barcelona estaría evaluando diferentes opciones y Márquez. Sería una alternativa atractiva por su conocimiento de la casa y su experiencia en la cantera del club. La situación financiera del Barcelona también jugaría un papel importante en la posible elección de Márquez, ya que su contratación no representaría un costo económico elevado. Cuauhtémoc Blanco tiene planes para su futuro tras su mandato como gobernador de Morelos, expresó su deseo de regresar al ámbito futbolístico y ocupar el banquillo de las Águilas del América. Además, aspira a ser entrenador de la selección mexicana en el futuro. Yo siempre se los he dicho, que algún día me encantaría dirigir al América, algún día a la selección, pero como siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso, lo he dicho muchas veces que cuento termine aquí. Me voy a ir a Europa un mes, para ver entrenamientos, prepararme y después regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!